Está ya el móvil listo, vamos a adentrarnos en uno de los primeros temas que es la situación en Bolivia. Marce, adelante, estás con una especialista, te escuchamos. Gracias Fer, estamos con Virginia Quiroga, precisamente con una licenciada en ciencias políticas como para adentrarnos en esta situación de tanta turbulencia desde lo institucional que está viviendo Bolivia y América Latina en sí, ¿no? Sí, son tiempos bien complejos para América Latina, bien dinámicos, muy lejos de ser un oasis, como dijo hace muy poquito el presidente chileno Piñera, así que sí, realmente quienes nos dedicamos al análisis político latinoamericano estamos teniendo muchísimo material y especial y tristemente con lo sucedido en Bolivia en estos días. Desde la política, ¿cómo se puede analizar? ¿Es golpe de Estado? ¿No es golpe de Estado? ¿Cómo se lo titula si uno lo pone en términos periodísticos? Bueno, para mí o desde mi punto de vista y lo que nosotros hemos analizado desde la ciencia política, desde los estudios latinoamericanos, hablaríamos de un golpe de Estado, ¿no? Por más de que hoy no haya un militar ocupando el poder en Bolivia, sí hay la presión por parte de las fuerzas de seguridad, hay fuerzas de seguridad que no responden a los gobiernos constitucionalmente electos para que renuncien, recordando que Evo Morales y que Álvaro García Linera han sido electos por el voto popular en el 2014 con más del 60% de los votos y hasta tanto no haya nuevas autoridades. Si es que se cuestiona, que efectivamente se cuestionaron las elecciones del 20 de octubre de este año, habría que esperar a un nuevo proceso electoral, que incluso el mandatario Morales había sugerido esta alternativa, que es la de hacer nuevas elecciones, pero bueno, los grupos de la oposición tampoco aceptaron eso, así que en ese sentido me parece que estamos hablando de un golpe de Estado, incluso ayer había tanques militares haciéndose con la seguridad en las calles de Bolivia, las fuerzas policiales también, no está muy claro a quién responden, que es un gran problema, por eso se habla de la cefalía de poder hoy en Bolivia. Fernanda, compañeros, tienes la posibilidad de dialogar con Virginia. Bueno, Virginia, gracias por atendernos. Fernanda, te saluda. Buen día. Buen día, Fernanda. Gracias a ustedes. Te quería preguntar un poco, ¿esta crisis en Bolivia es más política que económica, tal vez? Y por ahí es distinto a cómo se da en otros países, o se ha dado en otros países latinoamericanos, donde también está acompañado, a lo mejor primero, las primeras quiebres surgen porque hay una crisis económica, financiera y después política. ¿Lo ves un poco así? Si bien ya había algunas grietas y algunos problemas económicos, pero digo, ¿es bien política esta crisis boliviana? Sí, está muy bueno lo que vos señalas porque, a diferencia de lo que estaríamos viendo o lo que vivimos en Argentina o lo que aparece en Chile, lo que aparece en Ecuador, que son grandes protestas en reacción al ajuste neoliberal, en Bolivia hay indicadores macroeconómicos que son muy estables. Digamos, el peso boliviano es un peso fuerte, la inflación está muy controlada, es un país en constante crecimiento desde el 2006 hasta la actualidad, han bajado considerablemente los índices de pobreza, de indigencia, si bien seguimos hablando de desigualdad, no es cierto que eso no es un problema que se haya resuelto. Entonces podríamos pensar que la crisis es política, es también regional, geográfica, es también, tiene algunos brotes racistas, xenófobos, es también clasista, podríamos agregarle varios tintes en ese sentido, pero llama la atención que justamente hay una economía que podríamos decir que está sólida y que incluso ha recibido felicitaciones del mismo FMI, del mismo Banco Mundial. Virginia, por otro lado, esto de perpetuarse en el poder, ¿es también algo característico de la región latinoamericana? Evo Morales ya iba a ir por su cuarto mandato, ¿cómo ves esto también en los líderes latinoamericanos? Sí, yo considero que es un desafío que los gobiernos en general tienen que poder sortear, tienen que dedicarse a formar cuadros, tienen que preocuparse por la alternancia, ¿no? Eso sí me parece que es una cuestión que se debe resolver, porque la presentación en esta instancia de la candidatura de Evo Morales y de Álvaro García Linera despertó muchas críticas y estaba muy resistida, ¿no? Estaba, si bien era legal, porque la había aceptado el máximo tribunal en Bolivia, el máximo tribunal de justicia, sí carecía de legitimidad, ¿no? No obstante, no me parece que sea una problemática propia de la región latinoamericana, porque uno podría pensar que la cancillera alemana Merkel gobierna desde el 2005 y nadie cuestiona con tanta fuerza o el mundo no está tan preocupado por la reelección de Merkel como sí por la de figuras como Evo Morales, Hugo Chávez en su momento. Entonces, ahí sí me parece que a veces las preocupaciones son cuando los gobiernos no son tan funcionales a los intereses del capital o a los intereses de la potencia hegemónica que sería Estados Unidos. Virginia, buen día. Javier, te saluda. Bueno, se me viene a la mente el caso Putin en Rusia, que si bien con otro sistema democrático, pero esta alternancia se produce y poco. De esas recientes cuestiones clasistas y raciales, y se lo preguntamos al profesor Hueve ayer, esto del sector oriental boliviano, de la famosa medialuna boliviana, de Tarija, Santa Cruz, Ben y Pando, sería la parte boliviana menos indígena, por llamarlo de alguna manera. ¿Hay ahí una grieta que es de toda la vida, que es insoslayable, y que Evo Morales no ha podido, desde lo cultural, zanjar? Pienso en La Paz, en Oruro, en El Alto, en Potosí. ¿Hay diferencias que son lamentablemente muy elocuentes? Mira, como ustedes señalan, y hay una grieta, podríamos decir, para usar una expresión muy argentina de estos tiempos, que es histórica. Esta división entre el oriente y el occidente boliviano, ha formado parte de la historia, de la idiosincrasia, del imaginario boliviano, con una parte de la Bolivia que resiste sus raíces más originarias, y que nosotros reconoceríamos como más propiamente bolivianas. No obstante, en el 2014, en las elecciones, que el MAS había obtenido la mayoría de las cámaras parlamentarias, la mayoría absoluta, que había ganado en prácticamente, no recuerdo si siete u ocho, de los nueve departamentos que tiene Bolivia, y había logrado cierta alianza con el empresariado cruceño, ahí parecía que en parte las perezas que habían estado a flor de piel durante la sanción de la Constitución Plurinacional del Estado de Bolivia, en el proceso constituyente que duró del 2006 al 2009, ahí, digamos, la problemática había estado sumamente exacerbada. En el 2014 pareció que un poco las cosas estaban aminorando, que había una suerte de alianza con este empresariado patriótico de Santa Cruz, vinculado principalmente a los hidrocarburos, pero hoy los hechos muestran que ahí no había nada del todo saldado y que la conflictividad y esta mezcla de clivaje regional, étnico, económico, político, sigue muy vigente en la Bolivia actual. Licenciada, a partir de estos movimientos que estamos observando en toda la región, ¿se va a producir un reordenamiento? ¿Qué rol crees que puede llegar a ocupar Argentina, incluso teniendo en cuenta el cambio de gobierno que se aproxima? Mira, yo veo de modo muy incierto y muy dinámico, como decíamos al comienzo, complejo, dinámico, cómo se va a reconfigurar el nuevo mapa político suramericano. Hace unos días, con la liberación de Lula, en Brasil, con la elección quizá de Alberto Fernández y de Cristina Fernández en Argentina, con un resultado todavía muy abierto y difícil en la segunda vuelta de las elecciones uruguayas para el Frente Amplio, bueno, con la consolidación de López Obrador en México, quizá parecía que el mapa político podría nuevamente hablar de la vuelta, o el retorno de un nuevo ciclo progresista. No obstante, vemos que los países que uno identificaba con el progresismo, como Bolivia, como Venezuela, están atravesando muchas dificultades. El caso de Bolivia ahora es muy incierto, incluso en la misma Bolivia, quien va a lograr hacerse, aunque sea provisionalmente con el poder, hasta convocar a nuevas elecciones, y qué va a pasar con figuras tan importantes para nuestro continente, como Evo Morales y Álvaro García Linera, que están asilados en México ahora. Sería pensarse un progresismo renovado, tal vez, y no pensando en figuras como la de Nicolás Maduro, de Chávez, sobre todo teniendo en cuenta también los posicionamientos que hubo el fin de semana con la reunión del Grupo de Puebla. Exacto, el Grupo de Puebla me parece que puede marcar un poco la impronta de este mapa político. A principios del siglo XXI se hablaba de un ciclo progresista, de un giro a la izquierda con los gobernantes que estábamos nombrando hace un ratito. Luego, a partir del 2015, se empieza a hablar de un giro a las derechas, en la región, a la cabeza con los gobiernos de Brasil y Argentina, y actualmente parece que se debería pensar en la apertura de un nuevo ciclo, que es muy incipiente, pero que creo que va a tener características y tiene desafíos evidentemente muy diferentes a lo que fue la primera década del siglo XXI. Bueno, entonces podemos añorar quizá algunos elementos de esa década, pero creo que ahora va a tener otras características. Y las grandes dificultades que atraviesa el proceso boliviano y el accionar que han tenido las derechas en Bolivia y que están teniendo, creo que también se muestra como una amenaza para los distintos países de la región. ¿Qué te sugiere, Virginia, la postura de la Cancillería argentina con todo esto? No, me da mucha pena que Argentina, que debería estar a la cabeza de posicionarse en contra de los golpes de Estado, no se pronuncia en ese sentido. Creo que nosotros, con la historia que tenemos, tenemos que estar a la vanguardia de señalar que golpes de Estado, que interrupciones del mando con el uso de la fuerza, deberían nunca más establecerse en nuestra región. Bien, Virginia Quiroga, licenciada en Ciencias Políticas, muchas gracias por haber recibido al móvil allí. No, bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, esperemos que los sucesos en el país hermano de Bolivia se vayan acomodando prontamente. Y, bueno, al menos una grata noticia es que, bueno, no sé si tan grata, pero por lo menos que Morales y Linera y parte de su equipo del Poder Ejecutivo estén al menos resguardando su integridad física. Bien, muchas gracias. Virginia, gracias, Marce. A ustedes. Gracias, Fernanda. Hasta el próximo contacto.